Mirada perdida a las nubes vas, preciado tesoro de las Panamá, el pueblo y sembrador jamás sin censar. La lluvia velada pronto llegará, con cerca tardía debe terminar sin amor. Por varios calderces llamando a la vela caminan, la viejo por antes creeré. Al hombro su asada la tierra y estrés, viento la lluvia entre el sembrín. Santo el agrado abriéndonos juntos, un gran beso no. La lluvia velada pronto llegará, con cerca tardía debe terminar sin amor. La lluvia velada pronto llegará, con cerca tardía debe terminar sin amor. La lluvia velada pronto llegará, con cerca tardía debe terminar sin amor. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva la fiesta! 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 ¡Gracias! 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 Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro que más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro que más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro que más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, 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 La tierra mía, tu hijo habla, prisionero, otro gordo y polía. Tu hijo habla, prisionero, otro gordo y polía. Tu hijo habla, prisionero, otro gordo y polía. Tierra mía. Y van llegando hasta el pasado, a entregarle sus ofrendas y darle gracias a Dios. Y van llegando hasta el patrón. Hasta aquí nos acercamos. Hasta aquí nos acercamos. El niño desde que empecé a cantar. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. Con uno de punta gorda que no sabe ni cabra. que no todo no es María, que no todo no es María, María de los colores, de llamada novia mía. María de los colores, de llamada novia mía María de los colores, de llamada novia mía. 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 que tiene un barrio dorado. Música A cantar un barrio dorado, que tiene un barrio dorado. Música 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 Y bueno, ese aplauso fuerte, que somos primero, dando ejemplos, felicidades, muchas gracias. Vamos a ofrecerle la novedad, la novedad que se va a suceder. Que hagan todo, porque esos productos que vienen y que cargan, van a estar mañana, creo, en la correcta confesión, en su tijera, una tijerita que está un poquito crecido. Ahora sí, Eva Castellano, la primera y la segunda de Gabriel Rodríguez. Ese aplauso para los dos jóvenes que están ahí al lado del sonido, Eva y Gabriel que nos van a ofrecer la poesía, cuando quieran. Muchas personas en todo el mundo, sepan los canales, sepan los monos, gracias a ese trabajo que hizo hoy, te digo. ¡Gracias! 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 Este año la parroquia cumple su centenario y a San Bartolomé le pedimos vida y salud por muchos años. Para que no hayan venido con ninguna representación, pero sí han venido dando muestra de ser solidarios como los primeros, los amigos de Barranco de Laure. ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra Virgen la de Guadalupe, igual que nuestro bosque de cerro, la canción que le cantan las nubes, la canción que le cantan las nubes, nuestra Virgen la de Guadalupe. La Virgen la de Guadalupe 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 Hasta aquí hemos venido con timples y guitarra a traer los frutos de la tierra para aquellos que tienen... La Virgen la de Guadalupe 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 ¡Gracias! 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 Además, como siempre, los más pequeños, además, todos muy bien , dando muestra de la responsabilidad y de la sanidad. Ahí está también don Rostro, primero, como recibe con ese aplauso a los más pequeños. ¡Ese aplauso fuerte para ellos! vamos a animarle que ya nos queda menos para ir al discurso el producto no precedero que se hará entrega al salto patrón sin duda, el ofrenda al salto patrón para que luego vaya a parar como bien les he indicado, voy a decir yo creo que pondrá y hará un empeño mayor el equipo de sonido, porque está el patriarca está Pepe Falcón ahí, por lo tanto me imagino que hoy afinarán un poquito más en este grupo son bromas, que lo han hecho muy bien y ese aplauso para los amigos de Luis Falcón de sonido, ese aplauso para ellos que un año más nos hacen el deleite de que los profesionales los que tenemos que enfrentarnos a este micro pues podamos estar tranquilos y con toda la garantía de estar en Luis Falcón bien y también en esta representación antes de empezar la música pues vamos al apartado de la poesía esto es un esfuerzo muy importante sobre todo para los más pequeños esto es imborrable son cosas que yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido una participación en una fiesta en un barrio el grupo talismán canarias ¡Gracias! 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 aquí se están haciendo las cosas como debe ser ¡Gracias! 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 Fuerte vino bueno es el del país que no me emborracha y no hace reír vivan los amigos con sinceridad nunca los olvido y conmigo van échame otro pico pa' poder mojar esa gargantita esa gargantita y poder cantar pa' que ese collino ver y busque estar si quieres pinchito vénganse pa' acá me gustan la fula 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 y también los neros la carne conejo la carne cordero me gustan la fula 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 y también los neros la carne conejo la carne cordero y que traigan los braceros y que vengan los rumberos todos, todos a encender el fuego y que traigan los braceros y que vengan los rumberos todos, todos a encender el fuego ¿y por qué? Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!